¿Cómo nace la Ruta de la Calidad? Es la estrategia que hemos desarrollado en Antioquia para llegar a cada uno de los municipios, a cada una de las instituciones, como un gran proceso de movilización social por la educación. Es decir, hemos firmado con cada municipio de Antioquia un pacto por la calidad de la educación. Nos hemos comprometido desde hace tres años con unos indicadores, con una ruta de trabajo y luego el proceso de seguimiento, de desarrollo de esas estrategias, el desarrollo de esos retos que nos planteamos hace tres años, vamos municipio por municipio, región por región, desarrollando lo que llamamos la Ruta de la Calidad. ¿Qué hemos encontrado y que ha sido algo supremamente valioso? Un inmenso compromiso, un renovado compromiso de los rectores de Antioquia. Y allí ha sido supremamente valioso Rectores Líderes Transformadores. Porque hoy, hace tres años no estaban Rectores Líderes Transformadores en nuestras instituciones educativas. Hoy es una maravillosa realidad. Hay una gran transformación de ese liderazgo de los rectores. Hay un convencimiento del poder transformador de ellos con sus comunidades. Hay unos renovados liderazgos. Hay un nuevo entusiasmo alrededor de la educación en cada uno de los municipios de Antioquia. Y entonces, en la Ruta de la Calidad, pues esos talleres, donde ellos definen, deciden cómo va la Ruta de la Calidad, donde definen cómo va el pacto con la calidad y donde concentran todo su esfuerzo alrededor del mejoramiento, de los aprendizajes de niños y niñas, esos talleres han sido precisamente liderados por ese maravilloso equipo de Rectores Líderes Transformadores. Así que, son unos grandes protagonistas, hacen parte Rectores Líderes Transformadores del gran proceso de transformación social que vive Antioquia, gracias a la educación y gracias a esta maravillosa alianza que tenemos aquí. Cuando inició toda esta gran movilización social en Antioquia, que llamamos Antioquia la más educada, encontramos unos equipos humanos en las instituciones educativas carentes de estímulos. Sentían que hasta personalmente no creían en sus propias capacidades. Es decir, había un equipo de trabajo realmente que hacía la tarea, pero no buscaba la transformación verdadera de toda esa comunidad educativa. Entonces, gracias a procesos como Rectores Líderes Transformadores, hoy contamos con unos nuevos equipos, unos equipos realmente donde el liderazgo es completamente distinto, donde está absolutamente claro el desarrollo de sus capacidades, de sus competencias, creen en sí mismos, realmente se han empoderado de todo lo que pasa en sus municipios, lo que pasa en su institución, pero sobre todo, y lo más importante, es que tienen claro que tienen una gran comunidad, que creen en ellos y que depende de ellos para realmente transformar sus vidas. Lograr eso hoy en Antioquia, es lograr que los equipos hoy tienen un nuevo estímulo, un nuevo liderazgo, realmente le apuestan a unos retos, a unas metas, y están absolutamente felices de contribuir a la transformación educativa de Antioquia. Así que, mil gracias, inmensa gratitud a todos los empresarios que hacen parte de Empresarios por la Educación.